Este es un informe especial. Pero el otro conductor, si venía ciertamente en estado de veredad, obviamente difícilmente se iba a poder detener. Es por eso que fue el primero en ser movilizado en una ambulancia hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Exactamente fue el cuerpo de bomberos el que llegó hasta este sector. Los daños van desde los vehículos, ambos, este volcado, el otro en la parte frontal. Y el semáforo de acá que hace poco lo habían reparado. Del impacto el vehículo se lo llevó, lo arrastró y eso ha hecho que deje de funcionar. Así que vea usted este fuerte accidente. Aquí se dan constantemente. Y en esta ocasión, obviamente, pues han sido estos dos vehículos. Uno de ellos del fuerte golpe se volcó, quedó con las llantas hacia arriba. El semáforo ha dejado de funcionar, pero las cámaras están activas. Así que si este conductor, bueno, iba en estado de veredad, imagínese usted, ¿verdad? Difícilmente así se pueden evitar accidentes. La Policía Nacional que ha llegado en este momento hasta este sector. Nuestro primer informe a esta hora de la mañana, don Eduardo César Carolina, televidente de Able Como Habla Televisión Digital, con el Toro Mengíbar. Vamos a regresar con ustedes a los estudios.